Hoy revisamos los límites en los grupos de LinkedIn. Acompáñenme. Negocios en digital 893. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que siempre hablamos de negocios, ya saben ustedes. Con el episodio 893 creo que esto ya está más que claro. Y hoy estamos en miércoles 23 de febrero del 2022. Caramba, cómo pasa el tiempo. Hoy vamos a hablar, oh, atención, si es que eres un negocio B2B, esto pues te va a ser relevante. ¿Por qué? Porque implementar una estrategia de grupo dentro de LinkedIn es una maravilla. Así que hoy vamos a ver sobre los límites que pues esta plataforma nos da, digamos que las reglas de juego que debemos tener en cuenta al momento de crear, administrar grupos. Lo vamos a revisar, pero claro, no sin antes invitarles a que si desean implementar embudos de venta para capturar leads calificados de manera constante, predecible y escalable. A través de nuestras mentorías VIP online, grupales para profesionales, empresarios, pues lo puedan hacer y que presenten su candidatura hasta el 15 de marzo, donde empieza la segunda edición de leads for sales. Así que echarle un vistazo cateman.com es las mentorías y bueno, vamos a entrar en materia, como les decía, esta información relevante para que tú puedas implementar una estrategia de grupo. Y cuáles son estos límites que tiene? Bueno, LinkedIn nos ha comentado. Esta es una información sacada de LinkedIn. Entonces vamos a empezar. Primero, el número de grupos que un miembro puede crear al día, es decir, tú cuántos miembros, cuántos grupos puedes crear? Puedes crear hasta cinco en el día, que me parece muchísimo, porque obviamente gestionar solo que seas una mega empresa y una súper grande y tengas equipa a tu gente, porque crear contenido y llevar que este este grupo tenga el movimiento es bastante, pero lo puedes crear. Puedes crear cinco al día, incluso puedes hasta eliminar 30 grupos al día. Bueno, si estamos experimentando, probando, pero son los números que nos da LinkedIn, no? El límite de pertenencia para un grupo, es decir, pueden estar en un grupo hasta 2,5 millones de personas, que es muchísimo. Bueno, te da una gran cantidad. En realidad no he visto que grupos lleguen a esta cantidad, pero bueno, te deja hasta 2,5 millones. ¿Qué más? Número de propietarios que puede tener un grupo, 10 son los dueños del grupo, sí? Y luego hay otro perfil que son los gerentes y estos, pues por grupo pueden haber 20. Normalmente los gerentes, lo ponen los gerentes o administradores, justamente están por administrar el contenido, borrar o eliminar alguna publicación, dar de alta o dar de baja a alguien, sí, pero no es dueño del grupo, sí? Son hasta 20 administradores. Número de grupos en un, de grupos que un miembro puede administrar. Tú, como persona, dentro de LinkedIn puedes hasta administrar 30 grupos, sí? Interesante, o sea, tú puedes tener 30 grupos y administrarlos. Número de grupos en los que un miembro puede formar parte, o sea, tú puedes formar hasta 100 grupos, ya? Es decir, que puedes darte de alta en 100 grupos, que de hecho ya lo habíamos hablado en otros episodios del podcast, voy a ver si les dejo las notas del programa, donde, qué estrategia deberías utilizar para enlazarte a estos grupos, sí? Número de grupos con ventientes de solicitud de admisión puedes mandar hasta 20, o sea, si ya mandas 20 solicitudes y tienes pendientes 20, pues no te va a dejar mandar más solicitudes, sí? La idea es que, pues, te vayan habilitando. Puedes también quitar esas e irte por otros grupos si no te aceptan, no? Límite de caracteres por publicaciones, es decir, si haces una publicación dentro del grupo, te permite hasta 3000 caracteres, es decir, muchísima información ahí. Lo relevante de generar algo con contenido de alto valor. Que esto también les comento, lo revisamos nosotros en la etapa 3 de Leads for Sales, donde justamente buscamos la manera de ser relevantes e influentes. ¿Qué más? Número de menciones dentro de una conversación, bueno, puedes mencionar en una conversación hasta 20 profesionales, no más. Y los límites de caracteres cuando estás comentando, puedes, tienes o tienes una chance de hasta 1250 caracteres, sí? Entonces, bueno, aquí nos menciona que este cambio de límite de caracteres para una publicación puede ir cambiando gradualmente. Y esto no, y es posible, dice LinkedIn, que esto no esté disponible para ti en este momento, sí? Entonces, y se lo puede ir probando conforme pase el tiempo. Y aquí, varias observaciones o, digamos, recordatorios o postdatas, sí? Que no podemos aumentar los límites mencionados anteriormente. Y, sobre todo, no publiques contenido cualquiera, spam dentro de los grupos de LinkedIn. Lo que se sugiere es que publiques contenido relevante, exclusivo e incluso justo como estrategia de grupo. Pues, lo interesante sería que tú puedas proyectar contenido que solo lo van a encontrar ahí. Entonces, es una manera de, pues, darte a conocer, ¿no es cierto? Y que la gente acceda, si está interesada en todo lo que tú das y tú dices, aparte, si te gusta todo lo que yo hago y esto más te va a gustar y esto está solo en mi grupo, es una manera, pues, de atraer a las personas, a los profesionales, a tu grupo, ¿sí? Esto, entonces, de manera general, esta información, como les digo, fue sacada de LinkedIn. Recuerden, LinkedIn es una herramienta valiosa, una plataforma, un buscador para que tú lo puedas implementar como estrategia para captar nuevos clientes. Y la estrategia de grupo es vital. Así que espero que estos límites que, pues, LinkedIn hoy por hoy nos está planteando, hoy a la fecha en el que está lanzado este podcast, posiblemente esto pueda cambiar, pero son información que te puede servir. Así que, pues, nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista muy interesante a una productora y, como es, ella es teatrista, ¿sí? Y nos cuenta los beneficios del coach cómico para empresas, así que no se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.